El Señor tiene cualidades poéticas, es un buen poeta, pero no usa la poesía para un certamen literario. La usa para la manifestación de la belleza de su mensaje, de la belleza de los misterios que nos predica. Así, de esa manera, el mar ser hermoso entre los hijos de los hombres nos habla. El Señor hablaba en arameo, como todos sus paisanos. Por otra parte, los evangelios han sido escritos en griego. Y desde el griego hemos recibido las traducciones en nuestras lenguas. Con lo cual decimos que la belleza literaria de las palabras de Jesús nos puede quedar un poco lejos. Sin embargo, hay muchos elementos de la belleza de sus palabras que resisten a las traducciones. Veamos algunos de ellos para saborear mejor las palabras de Jesús. Por ejemplo, algo que es muy propio de la poesía hebrea, que se encuentra también en los Salmos y en otros libros sapienciales, es el paralelismo, esa repetición de dos ideas que produce una cadencia, una repetición que facilitaba la memorización, pero que también causaba un agrado. El paralelismo está muy presente en las palabras de Jesús. Por ejemplo, cuando dice Él hace amanecer su sol sobre buenos y malos, y llueve sobre justos e injustos. Se repite la misma idea, pero con distinta expresión. Hay otros paralelismos, llamados antitéticos, donde el segundo verso provoca como un choque, como para provocar una reacción de parte del oyente. Y así Jesús lo usa muchas veces, como por ejemplo cuando dice Quien quiera guardar su vida la pierde, quien pierda su vida por mí la encontrará. Algo más de la poesía hebrea que encontramos en los labios de Jesús, el ritmo. ¿A qué nos referimos? Cuando se logra un ritmo haciendo versos de igual número de acentos. En las palabras hebreas y en la poesía hebrea no vamos a encontrar la rima como en nuestras lenguas, pero sí este ritmo de acentos, que le da como una musicalidad y como una cadencia especial a un texto poético. Y esto lo usa Jesús. Y se notan las traducciones también, como cuando por ejemplo envía a los apóstoles a predicar dentro de Israel, les da las instrucciones y usa unas expresiones en ritmo binario. O sea, dos acentos. Cuando dice curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios, gratis recibisteis, gratis dad. Pero otras veces usa un ritmo más complejo, ritmo de cuatro acentos, cuando el Señor dice El fiel en lo poco es fiel en lo mucho, el injusto en lo poco es injusto en lo mucho. Todo eso favorecía la memorización, pero también causaba un agrado en esa cadencia y en esa musicalidad de las expresiones. Pero donde especialmente se ve la poesía tan profunda del Señor, es en el uso que hacía de las comparaciones, de las metáforas. Cuando dice, por ejemplo, Os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Tres imágenes, ovejas, lobos, serpientes, palomas. Imposible decir más, sugerir más cosas en menos palabras. Aristóteles decía, acá se ve en el uso de las metáforas, se ve la grandeza de un poeta. Pues es la única cosa que no se puede aprender de otro, decía Aristóteles. Y es una señal de dones poéticos congénitos. Porque hacer bien las metáforas es percibir bien la relación de semejanzas. Nadie como Jesús puede percibir los puntos que quiere comparar. Me quiere hablar de Dios y nadie como Él conoce a su Padre. Me quiere hablar del hombre, del corazón del hombre en pecado. Y nadie como Jesús conoce lo profundo del corazón del hombre. Por eso, entonces, usa tan bien las comparaciones que son tan expresivas, con tanta sencillez y a su vez tanta profundidad. No encontramos nada rebuscado en sus palabras ni en las metáforas que usa el Señor. Decía el Padre Espinel Marcos en un hermoso estudio sobre la poesía de Jesús, como hay algunas palabras que se dicen, son palabras poéticas que suelen usar los poetas. La luna, el agua, las flores, las aves. Todo eso está presente en los labios de Jesús. Pero Jesús es también capaz de hacer hermosas comparaciones y sumamente sugestivas, hablando de buitres, de azufre, de cerdos, de polillas, de gallinas, de piedras de molino. Es un gran poeta con esas cosas tan domésticas y tan cotidianas. El viento, por ejemplo, que es tan sugestivo para los poetas, como, por ejemplo, León Felipe, al cual se le llamaba el poeta del viento. Él decía, mañana volveré en el corcel del viento. Hermosa expresión. En Cristo también está el viento, pero de esta manera. Cuando el Señor, en el sermón de la montaña, quiere serenar los ánimos, los corazones de los hombres tan agitados por las preocupaciones de la vida. Nuevamente, hecha mano de comparaciones delicadísimas y que expresan tan bien la necesidad de ponerse en manos de su Padre y no estar tan preocupados como hacen los paganos, que no saben que hay alguien que los cuida. Así dice Jesús, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Mirad las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros más que ellas. Y preocuparse por el vestido, dice Jesús, ¿Por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan, ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa el horno, Dios así la viste, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe, Hay algo especial también en las parábolas de Jesús. Las parábolas que son como una metáfora, pero continuada, y con un drama en el interior. Los rabinos del tiempo de Jesús también usaban parábolas. Sin embargo, las usaban poco, porque estaban más bien abocados al tema de los casos, la casuística, y en las investigaciones sobre la ley. Y muchas veces las parábolas que predicaban eran como complejas, un poco retorcidas, afectadas. Nada de eso se encuentra en las parábolas de Jesús. Tan simples, sencillas, con esto que es muy propio de Él. Él usa las parábolas como una provocación, busca hacernos despertar. Es como un arma de combate, es la espada de su boca, como dice el Apocalipsis, y exige respuesta. Ante una parábola de Jesús, no me puedo quedar simplemente diciendo, qué hermoso, sino tengo que tomar partido, o con Él, o contra Él. Y así, por ejemplo, en Lucas 15, ahí se presenta esta situación. Vienen los pecadores y los publicanos, se ven atraídos por la misericordia de Jesús, pero siempre un poco de temor les quedaría. Por otra parte, los fariseos, duros para juzgar, no pueden entender la misericordia de Jesús. Murmuraban los fariseos, diciendo, éste acoge a los pecadores y come con ellos. ¿Qué hace Jesús? Responde con parábolas. La primera, la de la oveja perdida. En dos pantallazos, dos pinceladas, ya muestra la alegría que tiene un pastor al cual se le perdió una oveja. Dejó las 99, la encontró, la cargó sobre el hombro y después le comenta, feliz, a sus vecinos y a sus amigos, he encontrado esta oveja. Y ahí Jesús dice, os digo, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. y más adelante, la más preciosa de las palabras, la del hijo pródigo, donde Jesús nuevamente responde al temor de los pecadores que todavía algunos tal vez dudaban en acercarse y responde a la dureza y arrogancia de los fariseos que no comprendían su corazón misericordioso. En esa parábola del hijo pródigo qué bien describe el alma en pecado. Sin detallar pecados, pero ese hijo lejos de la casa del padre que malgastó su fortuna y que ahora no tiene ni siquiera para comer y que está cuidando cerdos, qué mejor expresión, eso es un alma sola, desolada, que se alejó de Dios el alma en pecado. Cómo hay la conciencia lo empieza a llamar y lo hace despertar. Cuando va volviendo ese joven cansado, maloliente, hambriento, toda la acción parece como pesada, parece como lenta, pero de repente aparece en el relato la figura del papá que todos los días salía a ver si su hijo volvía, siempre esperando la vuelta de su hijo. Estando él todavía lejos, le vio su padre y ahora todo el relato, toda la parábola cobra movimiento y cobra un vuelo y una belleza notable y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo padre, pequé contra el cielo y contra ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos daos prisa, traer el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies, traerle un ovillo cebado, matado, lo comamos y celebremos una fiesta. Todas esas imágenes como para mostrar cómo este hijo que había perdido su dignidad ahora la recupera, ahora nuevamente es hijo, ahora hay que hacer fiesta, por eso hay que vestirlo bien. Dice, hay que ponerle sandalias en los pies porque los esclavos andaban descalzos, ahora este hijo esclavo del pecado ha recuperado la libertad, traigan el novillo, se comía carne así de novillo para las grandes fiestas y esto es una verdadera fiesta, explica el papá, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado, como diciendo, ¿cómo no voy a hacer fiesta? Así de esa manera Jesús no se pone a dar una clase acerca de la misericordia de su padre, con esta parábola, con este movimiento y con esta belleza de las comparaciones nos muestra, nos pone de cara al perdón de Dios, por eso aprovechemos las palabras, amemos las palabras del evangelio, pero también captemos esta belleza inclusive literaria de los labios de Jesús, el más hermoso entre los hijos de los hombres, firmes en la fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!